Bueno, pistoleros y pistoleras, bienvenidos al segundo vídeo de cócteles de la mierda. La última vez palmo todos, aunque yo creo que también el último cóctel, que era el Jack Sparragos. Bastante repugnante. Pero hoy venimos con ganas de superarnos, Dios de... Venga, hoy sí. Realmente yo creo que lo vamos a conseguir porque esta salsa es la mierda. A ver, está buenísima, pero yo creo que es la salsa que he probado que más pica. Bueno, pica mogollón. Yo la he probado en un trozo de pan y casi, casi muero. ¿Y tú se lo has echado al sushi? Sí, con pizza de Dios de... ¿Y qué tal? Tú no lo has probado, ¿no? Ni quieres, huélele un poco. Huele bien. Pero que no huele muchísimo. Huele a picante. No, no, no me voy a arriesgar. Y bueno, pues el cóctel, ¿cómo le ponemos de nombre? ¿Cómo lo bautizamos? Jotov. Vosca Habanero, ¿te gusta? Está bien. Vosca Habanero. Porque esto es Habanero y esto es Vosca. El antifrío. El antifrío también está bien. El antifrío también está bien. Pues venga, el antifrío. Nada de Habanero. Estamos haciendo el ridículo aquí con la mierda esta. Eso es el servillato a parar. Cállate, coño. Dejadme a mí. No soy un alcohólico. Agua vegana. Echamos un poquito de vodka, obviamente. Y ahora esto sin pasarnos demasiado. ¿Cómo estás arriba? Está que coja color. Ya, por favor. Ya, por favor. Para, por favor. Que no se llene la vida a eso. Es que te rompe esto y el riñón. No, tío. No me toca la mierda. Espera, espera. Yo eso no lo puedo. Mirar esto. Espera. Meeh. Es que es un poco de roto. Esto es probarlo, no es lo todo. No puede estar boloso. Pero imaginaros que es el chupito definitivo. Parece que hayas salido en plan importante de la ganja o algo así, tío. Ojalá. Ya, pero no. Pero no. Ya te digo yo que no. Vais a flipar en colores. Por favor, tío. Venga, Tous, lanza los dados. El que saque el menor número se lo bebe. Siete. Siete. Madre mía. Me va a tocar. No te lo tomas eso. ¡Sí! ¡Seis! ¡No! ¡Dios, díos! ¡No! ¡Por favor, no! Está seis y siete. Tous ha sacado un siete y Dios dio un seis. ¡Por favor, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Diosdé! ¡Vámonos, Diosdé! ¿Por qué nunca palmo en mis secciones, tío? ¡Esto es una puta mierda! ¡Esto es una puta mierda! ¡Dios, yo te voy a regalar! ¡Dame la bajo al lado, por favor! Sí, sí, mejor. Coge dos coagarras, es que sí. Esto es por si acaso. Y aquí está el chupito. ¡No, no, no, no! Pues probarlo, tío. O sea, yo no puedo poner eso. A ver, es mejor que te lo tomes de chupito. Todo es mejor que te lo jodas, es algo. Tomate en medio, si es. Pero me he probado. Coño, pero si es mejor hacer así y no pensar. Si te tomas un poquito es cuando te va a joder. Pero es que lo haré en todo. Es que voy a ver poco. ¡Joder, chaval! ¡Ven ahí, Patricio! ¡Madre mía! ¡Vamos, señor! Voy a potar. O sea, no sé si es que te va a ver mucho que te voy a manchar. ¡Joder! ¡Cómo huele esto, tío! ¡Pues a la boca, tío! ¡Hostia puta! Tienes que picar la hostia, eh. ¡Está vomitando, tío! ¡Dio! ¡Qué fuerte! Que fuerte Que fuerte Que fuerte Igual se me ha salido de las manos Yo os animo a que lo probéis Mira mis ojos Yo os animo a que lo probéis Sube un poco más Te quedo un poco más Ya Yo no lo hago más No, no, ya no hace falta Si no te jode para apotar Yo también Próbalo, venga Ahora, si la deja de ver el caos y empieza a subir todo A ver Pica un poco No, no, a mi asco no me da, pero pica mucho Ay Ay Dios mío Es una puta mierda esta sección Esto es Ya está, se acabó Ya está Si os ha gustado esta mierda Lo ponéis en los comentarios Y a ver si se os ocurre algún cóctel de la mierda Que no pongáis nada Que no pongáis nada Que no pongáis nada No, no, no No, no, no 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 Gracias.